El tema es del terrorismo, estamos hablando y la verdad que nos faltarían muchísimos programas para seguir hablando de esto porque no hemos hablado ni siquiera la octava o la mínima parte de lo que la problemática no es cierto es pero lo que queremos es que sepa usted que las organizaciones policiales están resguardándolo y usted también tiene algunos tipos de cosas que puede hacer, obligaciones por supuesto y esto Maribel nos va a dar algunos detallitos del programa que existe para que usted esté pendiente Nosotros tenemos un programa en la ciudad de Los Ángeles que se llama iWatch es una oportunidad para que el público pueda reportar cosas que ven sospechosas, que son fuera de común que no son normales en su área, si usted tiene preocupación que tal vez algo no está bien una persona toma muchas fotos de un lugar, una persona está estacionado demasiado tarde en un lugar donde no debe estar está comprando cosas tal vez para construir una bomba hay muchas cosas que usted puede encontrar en el internet, en el site de iWatch si tiene duda denos una llamada y deje que los expertos decidan Estaban viendo las imágenes de cuando fue lanzado este programa este año porque el alcalde y el jefe de la policía están interesados en que usted sepa que hay muchísimas cosas que ellos están haciendo para su seguridad en los aeropuertos, en los autobuses, en los cines, en los lugares de grandes concentraciones en los parques, en los conciertos, en las caminatas, en las marchas siempre va a haber un policía cuidando que a usted no le pase nada usted tiene algo que hacer y sí, hay paquetes sospechosos de repente, incluso hay emanaciones de gases hay una serie de cosas que a usted si no le parecen normales pues acude a este programa, llame por teléfono y denúncielo pero independientemente de esto, le vamos a preguntar a la doctora de que, ¿qué es lo que se puede hacer también para reforzar a nuestra familia? porque hay algo que tenemos que hacer para que nos podamos liberar del miedo, estemos tranquilos independientemente a nuestra responsabilidad que es de cuidar nuestra casa, nuestros hogares y nuestros vecindarios Luz Bueno, en sentido de que es importante cuidar a nuestra familia cuidar a nuestros hijos, ¿qué cosa les inculcamos? ¿qué juguetes les compramos? ¿cómo los tratamos? ¿qué les enseñamos? nuestros valores, nuestra espiritualidad es importante que ellos sepan que los queremos que son importantes para nosotros que en su casa sienten afecto para que no lo busquen en otro lado que vean las cosas que son morales, que son inmorales para que no los engañen entonces ellos tienen que saber que en nosotros, en los padres está la primera enseñanza Bueno, esa primera enseñanza es muy bueno como una base sólida ¿no es cierto? para tener una familia sobre cimientos fuertes independientemente de eso pero hay un peligro que puede ocurrir a nosotros nos despertó un día un bombazo que fue en Oklahoma Timothy McVeigh que puso un camión frente a un edificio federal se derrumbó y se dieron cuenta aquí en los Estados Unidos que podría existir también está lo de Nueva York lo del 9-11 la gente la gente no podía creer que esto estaba ocurriendo aquí dos edificios que son un símbolo ¿no es cierto? donde está el eje económico no tan solo de los Estados Unidos sino del mundo esto la gente reaccionó desconcertada no sabían qué estaba pasando murieron muchísimos voluntarios policías, bomberos personas que fueron a ayudar las víctimas todavía el conteo no es el real se habla de 3.300 4.000 5.000 personas en realidad el número todavía dice mucho impotencia dolor es lo que ocasiona un ataque terrorista es lo que es la finalidad de esta gente de ocasionar esto pero nosotros afortunadamente estamos en un país en donde hemos aprendido con base sólida con estos valores que habla Luz la doctora hemos logrado levantarnos hemos podido salir adelante y no habrá acto terrorista que pueda doblegar la voluntad de un país que está hecho en base a la voluntad de su gente en donde nosotros somos un puntal importante de usted dependen muchísimas cosas no tengan miedo porque tenemos un buen país muchas gracias le damos las gracias a Luz y también a Maribel de haber participado en este programa el día de hoy y a ustedes los esperamos en nuestro próximo Frente a Frente muchísimas gracias chau